Bienvenidos a la ROM completa que utilicé para la guía del Dungeon, The Tower of Soth, Duty de nivel 81 que desbloquearás mediante una misión principal de la expansión Endwalker, la cual te dejaré en el comentario fijado junto con los enlaces a las membresías de YouTube, a las subs de Twitch y a la campaña de Patreon por si gustas darle soporte económico a mi contenido. Por aquí arriba te dejo la guía rápida si es que eso es lo que estabas buscando, ¿vale? Y si no, pues aquí te dejo la ROM completa donde voy comentando lo que voy haciendo tratando de ayudar un poquito más a mis healers. ¿Vale? Muchísimas gracias por ver este video. Vamos a ponerle escudito y comenzamos con el pull. Se lo voy a llevar, se lo voy a llevar, se lo voy a llevar, sí. Dejarle regen. El problema es que ya lo detendimos, pero bueno, podemos seguir atacando. De todas formas el pull es chiquito, es hasta aquí con este. Que hay que ayudar con daño a todos, hay que stunear. Ok, se lo voy a llevar hasta el otro. Vale. Esto va a estar divertido. Ah, no, pero no puedes pasar. Ok, se detiene. Vamos a poner la cúpula aquí. Medica 2, dejamos regen y con esto lo curamos un poquito. Vamos a poner lily. Ah, nomás queda el grande y listo. Bueno, va a ser rápido. Esquivamos esta cosa. La 6 lo voy a guardar para el otro pull. Vamos a poner es una, se comió el heavy. 3, 2, 1 y avanzamos. Eso, no fue mi culpa, se comió el ataque. Sí, 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 sí. Vale, escudito y siguiente pull. Asegura el agro. Vamos por el otro. Dejamos daño overtime para ayudar un poco y avanzamos. Siguiente pull. Daño a todos. Medica 2, regen. Y vamos con el daño. Hay que gastar las lilys para ocupar la bloody lily. Una. Dos. Vale, vamos con el grande y bloody lily. Otro gran mato, escudito y cura. Bajó mucho, eh. Me atonte ahí. Medica 2. Regen. Y atacamos. Yo creo que estuvo a punto de lanzar in bull, eh. Sí, sentí hasta yo miedo. Sí, 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 sí. Qué hostia, yo no le decía eso. Ah, no sé. Primer mitos. La primera hermana. Vale, esta es la ninja, ¿no? Sí. Vale, su regencito. Y atacar. Tank buster. Vamos a ponerle lily. Blizzard. Simplemente hay que quedarse en donde no hay Aoe. Fire es Aoe de Duna. Y falta el otro que es bio. Ah, Thunder. Sucesión de Aoe. Este es el que importa. Este y Fire son los que realmente importan. Y ténganlos muy en cuenta porque se ocupan en el final boss. Si ocupa Transmute, es que ese se va a ir para allá. El Fire. Lo mueve. Les indica dónde va a ser el origen. El nuevo origen. Tank buster. Eso suena que es daño de área. No. Ok, fue ataque a alguien. Ah, ok. A todos. Pone de boost. Ok. Transmute Blizzard. Primero van a ser Aoe de Hielo. Esas son fáciles. Después Bio. Y Thunder. Hay que estar de este lado. Sí. Tres, dos, uno. Ahí está. Vamos a dejar a Regen. Médica dos. Y ayudamos con ataque. Ese es el que ocupa daño a todos, ¿no? Sí, va atacando a cada uno. Vamos a ponerle escudo. Y curamos. Un stack de veneno. Recuperamos MP y... Vale. Fire es una Aoe. A donde lo pongo hay que estar porque es Dona. Blizzard. Van a ser Aoe de Hielo, así que no importa. ¿Es en serio? Ok. Hay que quedarse cerca de ella entonces siempre. No se pueden anticipar. Vale. Tres, dos, uno. Ok. Vale. Tenga mucho cuidado con este dungeon. El que sigue. O sea, los primeros tres. Que es Tower of Soth. El segundo, que es otra torre. Creo, no me acuerdo. Tower of Babil. Y el tercero, que es Banaspati. Son muchísimo, muchísimo, muy difícil para los healers. Hay muchísimo daño. Más si les toca un tanque medio loco. Que se avente los wall to wall. O que no le importa si el healer está presente o no. Porque créanme, suele pasar. Son divertidos, sí, pero suelen ser problemáticos para los healers novatos o si eres healer y los juegas por primera vez. Hay que reponer médica dos. Regen. Recuperamos MP y seguimos ocupando. Vale, ya son pocos. Ayudamos con uno. La ventaja de estos pulls es que no se abre el camino hasta que acabes con todos. Así que, bueno. Loot. Y no le puse escudo. Escudo Regen. Vamos a dejar curita de área. Y vamos. Reponemos Regen. Tengo que gastar las Lilies. No estoy ocupando Bloody Lily. Y ahí es buena oportunidad. ¿Ven? Con el Aflatus Misery lo más que he hecho de daño, bufeado por Dancer y con comida, fueron 103.000. En un Dutty Extreme. Estuvo bastante, bastante bonito. Vamos a dejarle Regen. Sacamos el agro. Y faltaría este. Vale, a 6. Güey, qué rápido ocupa el agro. Bueno, toma el agro, el tanque. Quisiera hacer eso. Siendo yo tanque. Vale, a médica 2. Vamos a ponerle otro escudo. Y hay que ocupar las Lilies aquí para tener Bloody Lily. 3, 2, 1. La siguiente Bloody Lily. La ocupamos. Y, ok. La bajó mucho, pero más falta un. Ok. Listo. Aquí sigue la segunda hermana, creo. Sí. Vamos. Tank Buster. Eh, ya no tengo Skull Wife. Metemos Lily. Ok. Esas AOS van a ser para cada uno, así que hay que procurar no estar estaqueados. O moverse luego, luego. La segunda, por ejemplo, fue para mí. El problema es que después va a ser esto, pero con Bindeo. Bueno, un tipo de Bindeo. Aquí simplemente hay que encontrar la zona donde no hay Orbe y quedarse justamente en la periferia. Las AOS son inmensas. Tengo mucho cuidado con eso. A, A, UE. Regeneramos Médica. Regen. Eso es lo que viene. Hay que dejar Médica aquí. Ok. Voy a ser yo primero. Ya ven. No se puede mover. Ese ataque sí o sí. Y hace mucho, pero mucho daño. Vamos a ocupar las Lilies para Bloody Lilio. Recuperamos MP. Ataramos. Eh, me equivoqué de barra. Vale, aquí todos van a ser ella. El chiste de esta fase es que hay que buscar la que no se mueva. Es de este lado. Y es igual que los Orbes. Check. Hay que buscar rápido la que no se mueva. Si no, te puedes comer más de un agua y es bastante peligroso. Tank Buster. Un más escudo. Regen. Vamos a ocupar Lily. Bien. Y a partir de aquí Sol ya repite. El Stop simplemente pone los de los tiempos. Primero va a ser el Machinist. Y aquí yo creo que voy a ocupar las Lilies. El tanque. Resiste. Ese soy yo. Va Lily. Y el otro para no quedarme sin Lily. Va a ocuparte otra Gramatron. Metemos Bloody Lily. A Size. Y va a repetir Confuse. No, no le damos tiempo. ¿O sí? Si desaparece, sí. No, listo. Eh, sí. Lol. Sí se quedaron como ellos. Digo, como ella. Qué loco. Vale. Ah, no. Está chida la run, eh. Está entretenida. Bastante ágil. No sé si voy a dejar esto así para la guía. Que sean los caleos simplemente del jefe. De los jefes. Estos pulls son bastante peligrosos. Chicos, más que nada si son healers chiquitos o están aprendiendo a hacer tanques. Así que mucho cuidado. Este enemigo siempre crea una OE así en el centro. Se va a aventar todo. Ok. Aquí hay riesgo de wipe. Y de una vez se los digo. Yo sí he llegado a tener wipe aquí. Por eso entré como White Mage y no como Sage. Hay muchísimo daño y siento que como Sage tal vez no podría manejarlo en el aspecto de que el Sage realmente no cura. Hay que tener los escudos todos, todo el tiempo activos. Y por atacar hay veces que se me va. Como White Mage tengo un poquito más dominado esto así que, bueno. Hay que ayudar con Medica 2. Regen. Reactivamos escudo. Y seguimos con daño. Ahí le bajó mucho la vida. Una Lily. Otra Lily. Me equivoqué de barra. Gigi. Corra, 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 corra. El último enemigo. Yo como hostia, Blood and Lily. El problema es que son dos pulls iguales. Así que manejen sus cooldowns. El tanque la vio cerca, créanme. Yo también. Salutear esto rápido. Y vale, escudo, regen. Se me va, se me va, se me va, se me va, se me va. Recuerden que como healers deben estar cerca del tanque siempre, chicos. La ventaja del Sage es que tiene un dash. Pero bueno, este no. Ok, Citroën Bull. Seis segundos. Alcanzo. Seis, tres, dos, uno. Metemos benediction. Sería bueno que avisara la chinga de Invo. Ah, me puse. Regen a mi escudo. Curita. Y vamos a ocupar la Lily acá. Reponer médica dos. Ponemos a Silum. Más regencito. Y aún así vean que es un chingo de daño. Ahí tenemos Bloody Lily. Hay que ocupar así. Tenemos a Saiz. Y aquí ya con casteos. No me gusta quedarme sin Lily's. Así que prefiero ocupar casteos de médica para... Digo, de Cure. Y regenerar por lo menos dos Lily's. Ven. Bajo control. Dentro de lo que cabe. Están bastante pesados estos pulls. Por eso no vine a este donjon como seis. Supongo que como seis hubiera tenido wipe honestamente. Voy a ponerle escudito. Vale. Aquí van a aparecer las tres hermanas. Esta es prioridad porque es la healer. Vale. Hay que marcarla. Si se dan cuenta, es a seis. Así que esta es la prioridad. Si matan alguna de las otras dos hermanas antes. O sea, o se enfocan en alguna de las otras dos hermanas. Lo que va a pasar es que ella la va a revivir. Aquí se van a mezclar todos los ataques anteriores. Vale. Lo van a estar reflejando y se va a hacer un caos de AOS. Pero si recuerdan las batallas anteriores, todo estaría bien. Meteoro de proximidad. Hay que esquivar las AOS de hielo. Vale. De nuevo proximidad. Hay que curar ese daño. Bien. Dos segundos. Tank Buster. Metemos escudo. Protección. Esperamos que le pegue. Y ayudamos con A6. Y sí, es muy castroso porque vuelve a pasar lo mismo de antes. Ya vieron. Las tres atacan al mismo tiempo. Es muy, muy pesado el doñón sobre el healer, chicos. En sí es fácil. El problema es que es mucho caos. Vale. Abandonado habilidades. Esquivar a AOS. Estoy a punto de hacerle rescue al tanque. Pero ocupo dash. Tank Buster. Tengo electrocution. La ventaja es que aquí no paraliza. El ataque de la lanza, vaya. Pero es muchísimo daño. Ya casi, ya casi, ya casi. El problema es acabar con ella. Al centro. Creo que va a ser stacks, ¿no? No. AOS. Ok. Sí, era esta. Primero zona segura y después spread. Bien. Recuerden que con que se muevan al... Cuando pinta el escenario el color. El primer frame solamente les hace daño. Ya, listo. Voy a marcar esta. Más que nada para que tengamos orden y sigamos con... Con un solo objetivo y que sea más rápido. Hay que ocupar las lilies. Vale. Cinco segundos de regen. Reactivar medica dos. Oh, mira. Qué cosas. Tank Buster. Uh. Qué buen debe. Limit break ahí a los dos. Qué buena onda. Bien. Y sí le llegó a seis. Bien pensado ahí. Y la última hermana. Que esta fue la primera. De hecho, si se acuerdan. La ninja. La ninja. Es activar velocidad de ataque. Thunder. Esa es sucesión de AOS. Ella origen y después son varias. Pero se acabó. Y se pise. El tanque se la rifó. Bueno, la tanque. Sí, sí, sí. A quedarnos a bailar. Para la pantalla final. Pues muchísimas gracias, chicos. No sé si vaya a ser las guías de esta forma. Así caleándolos. En vez de hacer el speech. Que sea un caleo. Más en vivo. En tiempo real. No sé si les sirva. Si les gusta que sea mejor así. Igual déjenme en los comentarios. Vale. Muchísimas gracias. Y nos vemos en la siguiente guía. Chao, bye.